Hoy vine a ver a mi amigo Stan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Stan es el dueño de Lupe Tortillo Original y está loco por los autos. Tiene varios depósitos de aviones llenos de autos. Y ahora tiene un auto al cual quiere darle el toque extensible. ¿Es este? Sí, así es. Se ve muy bien, es un auto muy bonito. Este Cadillac de 1961 tiene uno de mis diseños favoritos. Lujosas trabas de puerta, ventanillas automáticas, asientos eléctricos, control de velocidad, aire acondicionado. Esta cosa era lo mejor. Ahí está, ese es mi orgullo. El auto para mi chica. Stan quiere que esto sea una sorpresa de aniversario para su esposa Shayla. Ella lo vio en la subasta y se entusiasmó mucho. Estaba muy emocionada. Lo llamo un auto borracho porque había tomado cuatro vasos de vino. Ella estaba muy emocionada y se lo compré. Es un auto borracho. Shayla no es una típica ama de casa. Adora los autos y corre los fines de semana también. Parece un auto sólido. Si lo miras de cerca, necesita amor. Le falta una pieza cromada acá, un parachoques. La parilla no está bien. Son un par de cosas. Hay algunos problemitas aquí y allá. Se veía muy bien en la subasta. Se veía muy bien con mi esposa sentada allí. Cuando llegamos acá, si lo vimos bien, no era tan bonito. Mira de cerca porque quiero que sepas en qué te metes. El tablero está agrietado. Parece que este auto salió de una perrera. Es vinilo. ¿Por qué alguien pondría vinilo en un auto? Debe estar destrozado. Sí. Entonces necesita un cambio de imagen. Un cambio de imagen total. Las subastas pueden hacer que cualquier auto se vea bien, pero siempre hay más de lo que el ojo vea. Es como un lienzo en blanco para ti. No te atarea nada. Muy bien. Oye, eres libre. Haz lo tuyo. Vi lo que haces. Solo hazlo. Oh, viejo. Definitivamente te daremos un buen auto. ¿Sí? No quiero problemas con mi esposa. No, 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 no. No haremos eso. En verdad amo a los autos, pero nunca personalicé uno para mí. Quiero que se destaque. Que llegue hasta el siguiente nivel. Quiero que quede impactada. Entonces tendré trabajo. Sí, sí. Comienza. Vamos. Stan compró muchísimos autos clásicos, pero nunca tuvo un auto personalizado. No puedo esperar por darle un toque de personalización. Spot, tú conduces. Seguro. Adelante. Hacia atrás. Bien, gracias. Cada vez que llega un clásico como este, siempre pensamos que podemos hacer para distinguirlo de todos los demás. Se personalizaron muchísimos Cadillacs, así que debo asegurarme de que este resalte mucho más. Vamos, Spot. Hombre, es increíble. ¡Ey, ey! Vamos, viejo. Nunca me cansaré. ¿Qué es esto? 61. 61. Es para Stan Holt. Se lo dará su esposa, Sheila, en su aniversario. Así que debemos llevarlo al siguiente nivel. ¿Cuál es el plan? Viejo, el plan es... Como es el primer personalizado de Stan, quiero mezclar un poco lo nuevo y lo viejo. Acentuaremos lo que vuelve legendario a este Cadillac, mientras que le daremos un estilo personalizado para su esposa corredora. Comenzaremos haciéndolo más bajo con una suspensión de aire y ruedas Billy de 56 centímetros, y quiero pintarlo con el rojo más rojo que exista, y darle un interior artesanal de cuero rojo hasta el maletero. Estos V8 son conocidos por su confiabilidad, así que lo limpiaremos y le volveremos a dar su antigua gloria. Pregunta, ¿funciona? No funciona en este momento. La transmisión del motor está en el auto, pero en cuanto a funcionar, conducir, no. No se sabe cuánto tiempo estuvieron quietos los autos comprados en subastas, mucho menos cuándo fue la última vez que funcionaron. Viejo, de solo mirarlo y darle una vuelta rápida, puedo decirte que nos faltan de 60 a 70 piezas, y lo digo a simple vista. Ya tienes menos trabajo, viejo. No es fácil encontrar piezas cromadas para Cadillac de 50 años en buenas condiciones, sin mencionar que no son baratas. Pero si no lo logramos, su esposa se quedará sin regalo de aniversario, no hay presión. Sí, sí, no hay presión. Mientras tú encuentras las piezas... ¡Gracias!